Amigos, otra sorpresa de Leandro Díaz. En 1950 llegué a la región de Tocaimo y había una muchacha muy pretenciosa porque era hija de un ganadero y se sentía más grande que las otras muchachas que vivían en la región y las tenía menos, ella se sentía superior. Yo llegué y quise ser amigo de ella y ella me despreció por ciego. Entonces yo en vez de ofenderla, lo que hice fue decirle, eres la diosa coronada. Señores, vengo a contarle, hay nuevo, me encantó en la sabana. Señores, vengo a contarle, hay nuevo, me encantó en la sabana. Y en adelanto va en estos lugares, ya tiene su diosa coronada. Y en adelanto va en estos lugares, ya tiene su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto y tiene, diosa de los encantos. Y tiene tu corona de reina lo bello, aquí está el mar de Alena. Y tiene su corona de reina lo bello, aquí está el mar de Alena. Paso a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido. Paso a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido. Y ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido. Ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido. Que viva el mismo movimiento y tenga el mismo pensamiento. Que viva, alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Y esto va para la gente de San Diego, de Tocaimo, de Medialuna. Para el mundo. Cuando el rey querido llega de tarde, por la serranía. Cuando el rey querido llega de tarde, por la serranía. Hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino, madre mía. Y le pone la pieza bien servida, tú sabes, el rey es gente fina. Le pone un gran arroz volado que coma, el rey considerado. Le pone un gran arroz volado que coma, el rey considerado. Cuando el rey llega de tarde, que mira el jardín florecido. Cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Y llega, la mira con anhelo y dice, gracias le doy al cielo que viva. Alegre la sabana ya tiene, su diosa coronada. Y canta, el pobre le hazlo día, triste por la serranía. Y canta, el pobre le hazlo día, triste por la serranía. ¡Vamos, González! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Javier Oñate! ¡Millo Murga! ¡Vamos! ¡Von Bernardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Delicé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!